Muy buenos días para todos ustedes, señor presidente, doctor, querido diputado de Omer Estoro, lo conocí siendo concejal de Pereira y yo un índice secretario de gobierno, qué gusto ver con usted hoy dirigiendo esta honorable corporación. Bueno, gracias, querido Daniel, buen amigo, por esta invitación que nos hicieras a nosotros desde marzo. Hoy quiero a todos ustedes saludarlos, Lourdes, querida Juliana, Carlos, Paola, a ti, Carlos Alberto, a mis amigos, Juan Diego, a Jalen Esteban. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy en un tema tan importante como lo es, Juan Carlos, este tema del Puente de Limón. Yo creería que más que estos cinco mil millones de pesos que están hoy en juego es la confianza de nuestra gente. Cuando llegamos a la Contraloría General de la República hace ya casi tres años, hablamos siempre de que no podíamos llegar tarde, cuatro años, cinco años después, para decir que se habían robado y quiénes se lo habían robado y cómo íbamos a recuperar la práctica de los colombianos. Lo importante es efectivamente que lleguen las obras a la gente que más lo necesita. Por eso, en la mañana de hoy, lo importante es decirle a todos los guisaraldenses que este puente sí se va a hacer. Uno, que efectivamente se han recuperado más de mil millones de pesos con el contratista, pero además de eso, con los funcionarios que actuaron de manera o de forma no diligente y que dejaron que efectivamente este puente no estuviera a tiempo. Pero es que el problema no es solamente el puente, el problema son los más de 300 mil millones de pesos de la vía de Rizaralta a Chapú. Y eso es lo que debemos nosotros tener en cuenta y para eso está hoy el director del INVIAS aquí con nosotros, con la directora, la nueva directora del Fondo de la Educación. Nosotros venimos en una cruzada muy grande a nivel nacional en contra de los elefantes blancos. Se puede decir que este puente es otro elefante blanco más que vamos a tener que colorear y vamos a tener que colorear con la ayuda de la Contraloría General y la ayuda de ustedes y de toda la comunidad que nos acompaña aquí a hacerle seguimiento permanente. Pero más que anuncios, aquí lo importante es que ustedes sepan que la Contraloría General de la República viene con temas claros y contundentes. Hoy ya existe el contrato firmado y está desde el INVIAS toda la partida presupuestal lista, querido alcalde, para que este puente de Limones sea una realidad. La reactivación de esta obra hoy se le dice al departamento que es una realidad de montarnos. ¿Y qué me dirán ustedes? Yo hablaba con el director del INVIAS el día de ayer y le decía yo sueño no solamente con una vía de dos carriles, sino que necesitamos pensar en que podamos tener pronto una vía en la cual tengamos la capacidad de tener simplemente dos vías, pero de lado a lado. Y por eso poder tener nosotros la capacidad de una mejor conexión hacia el Chocó, pero además de eso, que la cárcel del Pílamo, que tanto la hemos esperado, sea una realidad. Por eso debemos decirlo, que con Compromiso Colombia, ese programa de la Contraloría General de la República, que no solamente espera a recuperar el recurso de los colombianos que se ha perdido, sino que también busca que se reactiven las obras. Ya el 30 de este mes se firma el acta y se reactivará esa obra que tanto necesitamos para que la cárcel de la 40, pues efectivamente, sea simplemente otra de las cárceles que esté en nuestra memoria, porque la cárcel del Pílamo será una realidad. Pero además de eso, el día de mañana, como lo dijimos y ustedes también me acompañaron en eso, el Hospital de Cuarto Nivel para nuestra región será una realidad. 600 mil millones de pesos. Gracias además a todos los cangresistas de nuestra región, que pensaron en que en eso iba a ser fundamental. No más vías, no más moles de cemento. Lo primero es nuestra salud. Hoy Jaime Esteban, además, yo que quiero tanto a tu madre y mi madre que en paz descanse. La salud no discrimina edad, color, partido político o estrato social. Todos nosotros vamos a necesitar un hospital. Y si no hacemos los esfuerzos necesarios, pues vamos nosotros a tener que terminar o en Cali o en Medellín o en Bogotá haciendo esfuerzos sobrehumanos. Por eso les pido el favor que sean ustedes quienes nos ayuden a terminar estas obras de gran calado, que tanto nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida de toda nuestra región y de todos nuestros ciudadanos. Yo simplemente quiero dejarles a ustedes el día de hoy este mensaje. Cuente con la Contraloría General. Como decía Álvaro Rodríguez esta mañana en el titular. Yo espero que no sea amargo el cuero de limones, sino que sea dulce el sabor que tengamos a febrero, como dice nuestro director del INDIAS. Pero mejor aún, espero que el sabor que tengamos nosotros de las obras con el seguimiento que vamos a tener de la Contraloría permanente es que se cumpla. Porque lo que necesitamos es que la platica le llegue a nuestra gente y que le llegue de verdad. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ese es el compromiso que hacemos desde la Contraloría General. Y cuenten con nosotros las veces que tenga o que toque venir aquí con toda la alegría a rendir cuentas a la Asamblea Departamental sobre todas las obras que se tengan que hacer con los dineros o los recursos nacionales para que de verdad se hagan. Muchas gracias. Gracias.